Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, os vengo a hablar de mi libro, digo, de mi lista de tierris, de épicos, ¿vale? Ya que alguno me lo habéis pedido, ya que estamos bastante centrados en lo que viene siendo la cuenta nueva Free2Play, pues mucha gente me dice, ¿qué hago con los épicos que me salen? Porque, ¿sabes? Hay muchas dudas de esto sirve, esto me lo como, la gente, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Yo particularmente soy siempre de la opinión de que todo es un recurso en la cuenta, ¿vale? Y partiendo de esa base, pues yo prefiero comerme personajes que considero malos o que no voy a usar y guardarme a lo mejor algo, yo me suelo guardar poco, a lo mejor soy demasiado excesivo, ¿vale? Pero bueno, entonces, esta es la tierris, sobre todo, muy centrada para gente, pues, que esté muy al principio del juego, que no sepa muy bien cómo van las cosas y tal. Os voy a explicar un poquito cómo interpretarla, ¿vale? Y bueno, hay algún mimillo por ahí, que la gente de mi chat, pues, es un poco hater, tóxica, siempre con razón, ¿vale? Somos haters, pero con razón, cuando hay que serlo. Entonces, bueno, os digo, como os digo, está muy centrada en early game, ¿vale? Teniendo en cuenta que no habéis sacado mediadora. Entonces, ¿qué significa esto? Lo primero de todo, que hay épicos que a lo mejor están en god tier, pero luego lo que viene siendo en late game se quedan muy cortos o quizá no se usen. Pero claro, en esa etapa de juego en la que tú todavía no tienes mediadora, en la que te sale como los cinco primeros épicos, los diez primeros épicos, te hacen toda la cuenta prácticamente, ¿vale? O sea, te hacen casi todo el contenido de early. Entonces, eso es un poquito lo que podría ser los god tiers. Personajes, sobre todo, que te hacen muchísimo de early, el myth game, te ayudan muchísimo a conseguir mediadora en casi todas las dungeons y luego intentamos también crear un poquito más de proyección, ¿vale? Por ejemplo, pues Geomancer, pues es que sirve para todo, para todo el contenido del juego. Vi este ogrete que me preguntaron el otro día, yo no sabía ni qué hacía, que es de los nuevos y a mí me ha encantado. O sea, literal, hace de todo hasta mediadora, pero igual, este personaje, por ejemplo, pues creo que luego decae mucho. Una vez que ya tienes mediadora, ya te haces todas las veintes, por ejemplo, pues luego se quedará más para Krypta. Y, hombre, a lo mejor le puedes seguir usando un boss de clan porque tiene chupar sangre y tal y esas cosas. O sea, si os fijáis, la mayoría de campeones que están en god tier o en decentes, ¿vale? Tienen o chupar sangre o reducir ataque o reducir defensa. Chupar sangre, ya he dicho, y eso, ¿no? Curaciones, muchísimo, muchísimo control en ese caso o ya cosas muy, muy excepcionales, ¿vale? Entonces, bueno, god tier, sobre todo, pues lo que os digo, este es nuevo también, no he probado. Al igual que Dogrete, sí que, pero me ha gustado mucho, lo estuvimos leyendo, lo estuvimos debatiendo, nos teníamos tres horas haciendo la lista porque al final con un poquito de chat, opiniones de varia gente, contrastando un poquito, a ver, y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, god tier, pues sería como si estás en erdy, lo subes Insta 60 porque te va a ayudar muchísimo. Decentes, lo mismo, si estás en erdy, te va a ayudar infinito, pero a lo mejor ya no son tan buenos o a lo mejor son un poquito más situacionales si ya tienes algún personaje que cumple un poco el mismo rol, pero siguen siendo personajes muy buenos, ¿vale? Luego, esto es una categoría por aquí que está muy orientada sobre todo a personajes que en erdy la gente tiende a subir y está normalmente mal hecho porque no hay tanto equipo para... no cumplen una función, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, pues Attack es interesante cuando ya tienes un Quemar HP para farmear arañas o para Doom Tower como control, Alure es interesante en caballero, pero no deberías hacer caballero en erdy game, más allá de para sacar mediadora y normalmente, pues, tampoco quieres una composición de Alure porque suele ser más en composiciones de speed farming. Te puede servir también en composiciones de... o sea, contra alguna cosa de Doom Tower, algún boss, pero es eso, ¿no? Por ejemplo, pues, Fein, lo mismo, Fein va muy orientado a los de clan, pero ya necesitas unos ítems para que no se muera. Caparazón va muy orientado a la hydra, pero lo mismo, ¿no? Más, una vez que ya has hecho un poquito todas veintes, ya te puedes ir planteando subir estos ciertos campeones, ¿vale? Yo aconsejaría, ¿ok? Más o menos entre quinto y décimo sesenta te los puedes ir subiendo, depende un poquito de lo que vayas teniendo. Luego, hay una categoría aquí situacional, ¿vale? Que esto es, siguen siendo campeones buenos, pero a lo mejor tienen una ubicación específica, un contenido muy específico, muy exclusivo y también hay campeones que son situacionales en el sentido, no de que ya tan situacionales, sino situacionales en el sentido de que es posible que tengas algo mejor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues, yo que sé, tenemos a Ozhar, para quien no ha empezado con Kaedo, por si no te sale Van, si quieres un envenenador o no te sale Matón, por ejemplo, ¿no? Esas cosillas, yo que sé, más concentrado en cuando vas avanzando un poquito, a lo mejor, bueno, alguno más en Erdi, pero campeones de ese estilo, ¿no? Digamos que son un poquito peores de decentes, la gran mayoría, pero si no te sale nada mejor, pues lo puedes usar, ¿ok? O sea, están bien. Luego, hemos hecho un apartado de revidores, aunque por aquí hay revidores también, pero bueno, estos dos hemos apartado, lo que es Aniris, Rectora, La Ursada, porque creo que son excepcionales, incluso Gorgorap, entonces, aunque tengan la categoría de revidor también, pues, ahí hemos hecho una categoría de revidores que quizá no son tan excepcionales, pero sí que, pues, que lo tengáis en cuenta, que para criptas y esas cosas. Está una categoría de arenas, que la mayoría de estos campeones se usan casi exclusivamente en arenas. Luego, una categoría más de criptas, ¿vale? Que son campeones a lo mejor que te salen en Erdi, y bueno, si te los quieres guardar, te los puedes comer perfectamente bajo la perspectiva de que a lo mejor te salen luego más adelante, o te los puedes guardar. Hay algunos mejor que otros, ¿vale? En criptas, pero bueno, aquí hemos hecho una categoría de inmortales de boss de clan, lo mismo, personajes que a lo mejor te salen, y no es que sean muy buenos en Erdigain, porque, porque Maniter y Demiza, hombre, Demiza cura muchísimo, pero que sepáis que cumplen un rol. Está por aquí Busy, porque hay una composición muy antigua de Roscar, por si alguno, yo que sé, le sale a Roscar, incluso imagino que con Head y Cat también se podrá hacer, y se puede hacer, y con el Torture Head, que es el Micho mismo, igual. Y bueno, hemos hecho una mención específica a Centinela, porque no sabía dónde meterla, la hemos metido como boss de clan Gotthier, hemos hecho este apartado único y exclusivo para Centinela, porque yo no sabía dónde meterla. Para mí, Centinela casi que se queda a día de hoy en un pollo, salvo boss de clan, que es excepcional. Todo esto para mí es pollo, o sea, esto en principio yo personalmente me lo comería. Hay algún campeón que se puede llegar a usar si no tienes absolutamente nada en las criptas, ¿vale? Pero principalmente, además, en una cuenta de Erdi, no usaría casi nada de esto. A lo mejor, más adelante, para criptas te lo puedes llegar a subir. Y hemos hecho la categoría de Clickbait de Youtubers. Esto es un poco meme. La verdad. Un poco bastante. Campeones que normalmente, pues, se ha subido alguien en el chat, o cuando he hecho alguna vez alguna revisión, o gente que siempre me ha dicho, me he subido esto porque en tal vídeo decían que era Jesucristo, no sé qué, no sé cuántos, y nada, no sirve para nada, o no me ha gustado, o cuando han hecho alguien, gente de YouTube, pues exageraciones muy grandes, ¿no? A ver, no quiere decir que sea tan malo, ¿vale? Por ejemplo, a ver, Oboro no es que sea mala, pero hay por ahí algún otro vídeo de YouTube que dice que, vamos, que para la Hydra, esa destructora de la Hydra, a ver, Esperanza es medio aceptable en criptas. A mí personalmente no me gusta, y yo he visto algún vídeo de que es buenísimo. A mí personalmente no me gusta. Este pone el caballero, o el rallykeeper de los vídeos de hace tres años, cuando se los subía. Todavía hay gente que ve esos vídeos y todavía se los sube. Y es un poco eso. Hay alguno que me dio saludable, sobre todo el hipopótamo, que es otro revividor, y puede ser bien en la cripta, pero es que fuera de eso, es de los peores revividores. Esta también, que le hicieron un reward, y supone que cura mucho, y se hizo un vídeo, mucha gente que decía, buah, es no sé qué, en verdad, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión, ¿eh? Como siempre, mi opinión, y nos hemos contrastado un poquito, pues, gente con el chat. Y esto es un poco lo que tenéis. Cosas a tener en cuenta, que, a ver, que un campeón esté bueno aquí en criptas, no significa que no lo puedas usar. Tener eso en cuenta, por ejemplo, a lo mejor un campeón que esté por aquí en criptas, pues puede ser útil todavía en lo que viene siendo enérdidos. Hemos intentado catalogar un poquito en ese sentido, pero, a lo mejor, cráneo de acero, pues puede ser muy útil como un primer o segundo sesenta, o incluso el oso negro este, que reduce ataque en área, puede ser también interesante. Entraría, a lo mejor, también en la categoría de situacional, porque es un poquito peor que decente, pero, claro, ya no se puede poner en tanto, ¿no? Digamos que su rol más específico es criptas, que tengáis eso en cuenta. Por ejemplo, Arenas, lo mismo. Si te sale una Cerris muy al principio, y no tienes un reducir ataque o defensa, pues la puedes usar, pero hay mejores personajes en Mazmorras que Cerris, ¿vale? Y en Arenas, pues no. Más o menos eso a tener en cuenta, y la otra cosa a tener en cuenta es que está más o menos ordenado, al menos estas dos líneas están ordenadas, ¿vale? Por mejora a peor, lo que hemos considerado más o menos de mejora a peor, ¿vale? De izquierda a derecha. O sea, creo que, por lo demás, los revidores también hemos tenido en cuenta de izquierda a derecha lo que es lo mejor y lo peor, siendo Medga lo mejor y Chamán lo peor, teniendo en cuenta que, bueno, dentro de lo que cabe, pues estos tienen una categoría más alta, ¿no? Hay otros revidores, ya os he dicho, como Cardenal, que está aquí, pero entrará más en el rol de Arenas. Y esas cosas, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos, espero que lo podáis interpretar bien con lo que os he dicho, que os sea de utilidad. Y, pues nada, gente, que le saquéis partido a esto. Como siempre, mi opinión, y creo que da de bastante gente de chat, a lo mejor cambia alguna cosilla. Pero bueno, yo creo que está bastante acertada por lo general, ¿vale? Como siempre, como ya digo, cada uno tendrá su criterio. Nada, gente, os dejo por aquí. Y nos vemos. Que vaya bien. ¡Todo el video! ¡Suscríbete al canal!